Bienvenidos a Enruta por Orocovis. Cámara, mira detrás de mí, mira esa vista. Y si tú pudieras sentir el fresquito que hace aquí arriba, podrías comprender por qué yo estoy tirado debajo del sol, en la parte de atrás de una pick-up, obviamente sintiendo esta brisa, ya se sienten los aires navideños, el espíritu de la Navidad, el universo conspira para que la Navidad se manifieste en su máxima expresión. En el programa de hoy, les adelantamos que va a ser uno bien interesante. Yo, por mi parte, los voy a llevar a conocer una finca de arroz. Arroz, lo que oyeron, eso en Puerto Rico es bien raro. Arroz, entre otros cultivos. Y hablando de Navidad, sin arroz, ¿qué es lo que no hay sin arroz? Arroz con dulce. Arroz con dulce, no puede haber si no hay arroz. A propósito, Douglas, ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú tienes? Pues mi querido Joaquín, yo me encuentro aquí. Muchachos, déjenme que este jíbaro pase para acá, eche para acá, mijo. Aquí en la Orocoveña Biscuit, que no solamente estoy aquí dándome un banquete con el olorcito este que está aquí, y me han dicho que esto con café prieto, con mantequilla, ¿verdad? Con queso de papa. ¿Cuántas son ocho, mi vida? Ocho. Ocho, dos, cuatro, seis, siete, me falta una. Aquí estamos viendo cómo las manos puertorriqueñas defienden nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra agricultura también, porque todo esto depende una cosa de la otra, ¿verdad? Orocoveña, gracias, mi negra. En Orocoveña vamos a ver cosas maravillosas. Yo les voy a enseñar cómo opera la Orocoveña Biscuit, que lleva como 40 años, pero desde el 2001 está como una cooperativa. Y de eso vamos a hablar ya mismo con Edwin. Así que guandita, mi hija, yo no sé dónde tú estás, pero si estás pasando hambre, mira lo que hay aquí, mira. ¿Nos la comemos con qué? Con queso y café con leche. Con queso, con café con leche. Para que tú veas, ¿verdad? Así que no se vaya a nadie, que esto cada vez se pone mejor. ¡Ay, Douglas! Aquí estoy con Coqui en el taller de Rafi y de Iris Torres, artesana, quien se especializa en la talla de Santos en madera. Aquí estoy tratando de aprender un poquito, porque estas jibaras de repiedra no había tenido esta experiencia. Vamos, afinando es que se dice. Afinando la pieza. Limpiando un poquito. Bueno, Coqui, tras la pérdida de Rafi, y te doy la tarea también de mantener el legado de la talla en hueso. Así que de eso y un poquito más estaremos hablando más adelante. ¿Cuándo entonces nace el amor? Y dices, no, yo me voy a dedicar a ser artesana. ¿Cuándo? Después que uno se casa con esos habilés, tiene que continuar la talla con ellos. ¿Se aprende o se aprende? ¿Se aprende o se aprende? Se aprende, sí. Eso es así. Yo siento, mira el fresquito, esa brisa navideña, ahora mismo está llovinando. ¡Ay, qué rico! Llévatelo que con este frito navideño comenzamos a disfrutar de Enruta por Orocovis. Seibama, 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 Seibamae. Seibama, 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 Seibamae. Seibama, 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 Seibamae. Seibama, Seibama, Seibamae. Seibama, 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 Se